Tiene razón el gobernador del estado, Silvano Aureoles, cuando identifica que en Michoacán estamos enfrentando tres crisis. Yo iría más allá. Estas mismas crisis las está enfrentando el país. Una crisis sanitaria, consecuencia directa por la propagación de este virus SARS-CoV-2, el coronavirus, el COVID-19. Una crisis sanitaria que está colapsando no solamente los servicios de salud públicos, sino también los privados, por el número de enfermos que requieren atención especializada. Una crisis económica debido a la parálisis de la economía que se sufrió primero cuando nos mandaron a todos a guardar. Y ahora, porque la consecuencia directa fue que empresas quebraron, negocios cerraron y millones de personas se quedaron sin empleo. Diez millones de personas en México ya forman parte de los números que reflejan la pobreza. Diez millones son pobres ahora, nuevos pobres, lo voy a decir así. Y esta, la crisis de inseguridad. Una crisis de inseguridad que es el reflejo también de este estrés social. Y por qué no también decirlo, de la necesidad de las personas de allegarse recursos para poder sobrevivir. Son las tres crisis que identifica el gobernador Silvano Aureoles. Hay que hacerle frente a las dos, a las tres crisis que tenemos encima. La sanitaria, la económica y la inseguridad, que es el otro lío que está muy difícil.